Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. En este video veremos como fueron los años posteriores del mejor club del mundo en el año 2010. Vamos a ver cuáles fueron esas altas y bajas causantes de que el Nero Azurro se convirtiera en un club del montón, pasando de ganar el triplete, Champions, Liga y Copa de la Liga a una sequía de títulos que al presente ya acumula 7 años. Repasaremos el rendimiento del Inter en estas últimas 8 temporadas y analizaremos cuáles fueron esas decisiones que afectaron de forma negativa al equipo que lo han mantenido en la presente década a la sombra de la hegemonía de la Juventus y alejado del protagonismo europeo, donde llevaba 6 temporadas sin participar en la Champions y donde ya tiene 7 temporadas sin poder acceder a los octavos de final del torneo. Por el momento espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo FI Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. A propósito del tema del video, veamos esta noticia referente al Nero Azurro. De acuerdo al diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, el Inter ofrecería un contrato de dos años con opción a un tercero al uruguayo Diego Godin, incluyendo un salario de 5.5 millones de euros con posibilidad de bonus. No obstante, el charrúa no quiere escuchar ofertas hasta que pase la Champions con el Atlético. Aparte de este rumor, desde el mes pasado también está tomando fuerza la posible llegada de Luka Modric al Giuseppe Meazza, a quien le habrían ofrecido un salario de 10 millones de euros por temporada, superior a los 6.5 que cobra actualmente en el Real Madrid. En este mercado de invierno se ve complicado que se den estos traspasos, pero para el próximo mercado de verano, ambas contrataciones se ven factibles. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, les recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En verano del 2010, el Inter se coronó por primera vez en su historia campeón del triplete, Champions, Liga y Copa de la Liga. Una hazaña que solo 7 clubes europeos en la historia lo han conseguido. Una vez finalizada esa gran temporada, la 2009-2010, el entrenador del equipo José Mourinho renunció al cargo para marcharse al Real Madrid. En su reemplazo, nombraron al español Rafael Benítez, quien venía a dirigir al Liverpool, pero solo permaneció seis meses en el Nero Azurro, debido a diferencias con las directivas. Los fichajes más importantes para esa temporada que empezaba, la 2010-2011, fueron los siguientes. La del extremo derecho francés Jonathan Biabiani, a cambio de 4 millones de euros. El delantero centro italiano Gianpaolo Pazzini, a cambio de 18 millones. La del defensa central italiano Andrea Ranocchia, a cambio de 19 millones. Y la incorporación del joven de 18 años Philippe Coutinho, tras haber estado en préstamo en el Vasco da Gama, club al que le compraron al jugador dos años atrás, a cambio de 4 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de Ricardo Cuaresma, a cambio de 7 millones de euros. Nicolás Burdizzo, por 8 millones. Y la más importante fue la de Mario Balotelli, al Manchester City, a cambio de 30 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue aceptable para el equipo. Si bien no ganó lo mismo que en la pasada temporada, sí ganó tres títulos, dos de ellos bajo el mando de Rafa Benítez. La Supercopa de Italia del 2010, ganando la final 3-1 ante la Roma. Y el Mundial de Clubes, derrotando 3-0 en la final, al Mazembe de la República del Congo. El otro título conseguido en esta temporada fue bajo el mando del brasileño Leonardo, que logró ganar la Copa de Italia tras vencer al Palermo 3-1 en la final, en el que es hasta el momento, 7 años después, el último título del club. En aquella temporada 2010-2011, el equipo fracasó tanto en la Liga como en la Champions. En la Liga finalizó segundo con 76 puntos a 6 del campeón Milán. Y en la Champions fueron eliminados sorpresivamente por el Schalke en cuartos de final, con un contundente global de 7-3. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 44 millones de euros e ingresaron 60 millones, dando un balance positivo de 16 millones, lo que dejó ver la poca inversión que tuvo el equipo, motivada seguramente por el éxito del club en la anterior temporada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En verano del 2011, el entrenador brasileño Leonardo no quiso renovar su vínculo con el Inter y se marchó al Paris Saint-Germain. En su reemplazo, nombraron al italiano Gian Piero Gasperini que inició aquella nueva temporada 2011-2012, pero solo permaneció tres meses debido a su pésimo comienzo de temporada. En aquel mercado de fichajes, las tres contrataciones principales del Nero Azurro fueron las siguientes. La del uruguayo de 32 años Diego Forlán a cambio de 5 millones de euros. El lateral derecho brasileño Jonathan a cambio de 5 millones. Y la principal fue la del medio centro ofensivo argentino Ricardo Álvarez por 11 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de Thiago Mota a cambio de 12 millones de euros. Samuel Eto'o por 27 millones de euros. Y la del veterano de 37 años Marco Materazzi, quien se retiró como jugador después de haber estado 10 temporadas en el club. En aquella temporada, el rendimiento del club fue decepcionante. Situación que se vio reflejada en el despido por mal rendimiento de dos entrenadores en menos de seis meses. Primero, el italiano Gian Piero Gasperini en septiembre del 2011, que dos meses antes había perdido la final de la Supercopa de Italia frente al Milan. Y luego, el también italiano Claudio Ranieri en marzo del 2012, quien fue eliminado de la Copa de Italia en la fase de cuartos de final por el Nápoles, que ganó 2-0. Y también eliminado de la Champions en octavos de final frente al Marsella, que ganó con un global de 2-2 definido por gol visitante. Para rematar la temporada, nombraron al entrenador Andrea Stramaccioni, que tampoco pudo levantar el nivel del equipo. Que finalmente terminó en el decepcionante sexto lugar de la liga italiana, con 58 puntos, a 26 del campeón Juventus, quedando por fuera de la Champions de la siguiente temporada, relegado a la Europa League. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 40 millones e ingresaron 56 millones, dando por segundo año consecutivo un balance positivo de 16 millones de euros, lo que claramente demostraba la mala situación económica de la familia Moratti, propietaria del club. A pesar del mal remate de temporada que tuvo el entrenador Andrea Stramaccioni, las directivas del club decidieron darle la confianza para que dirigiera toda la temporada 2012-2013. Las cuatro contrataciones principales del Nero Azurro fueron la del joven mediocentro croata Mateo Kovacic, a cambio de 11 millones de euros. La del mediocentro colombiano Freddy Guarin, también por 11 millones. La del centro delantero argentino Rodrigo Palacio, por 11 millones de euros. Y la principal contratación fue la del portero esloveno Samir Handanovic, a cambio de 15 millones. Las bajas más importantes fueron seis, las de cinco jugadores que habían sido claves en esa gran temporada 2009-2010 y la de un joven talento que no supieron esperar. Los cinco jugadores consolidados fueron el defensa colombiano Iván Ramiro Córdoba, que se retiraba como jugador a sus 35 años. El defensa brasileño Lucio, de 34 años, que lo dejaron marchar libre a la Juventus. El portero brasileño Julio César, de 32 años, que lo dejaron marchar libre al Kingsport Rangers. El lateral derecho brasileño Maicon, vendido al Manchester City a cambio de 4 millones de euros. Y la baja más importante fue la del mediocentro ofensivo neerlandés Wesley Snyder, vendido al Galatasaray de Turquía a cambio de 8 millones de euros. Y el joven talento que no le supieron sacar todo su potencial fue a Filipe Coutinho, vendido al Liverpool por tan solo 13 millones de euros. Un grave error que, como vimos en el video anterior del canal, el Liverpool sí le supo sacar todo su potencial y luego lo vendió al Barcelona por 130 millones de euros. En esa temporada, el rendimiento del club fue una vergüenza muy acorde al dinero que invirtió en fichajes. Como acabamos de ver, perdió a cinco de sus principales jugadores y no supieron hacer una renovación consecuente para mantener un buen nivel en el equipo. En la Liga, finalizaron en el puesto noveno con 54 puntos, a una diferencia abismal de 33 del campeón Juventus, lo que los dejó sin competiciones europeas para la siguiente temporada. En la Copa de Italia avanzaron hasta semifinal, donde fueron eliminados por la Roma. Y en la Europa League avanzaron hasta octavos de final, donde Tottenham los derrotó con un global de 4 a 4 definido por gol visitante. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 76 millones e ingresaron 63, dando un balance negativo de 13 millones de euros. Situación que una vez más demostraba la poca inversión que tenía el club. Debido a esa mala campaña, el entrenador Andreas Tramaccioni fue despedido y nombraron al italiano Walter Massarri. Las tres contrataciones más importantes fueron las del mediocentro argelino Zafir Taider a cambio de 8 millones de euros. El mediocentro ofensivo brasileño Hernanés por 18 millones y la más importante fue la del joven delantero argentino de 20 años Mauro Icardi por solo 13 millones de euros, en el que se convirtió en su mejor negocio de los últimos años. Las bajas más importantes fueron las de los defensas italianos Matteo Bianchetti y Luca Caldirola a cambio de 2 millones de euros cada uno. Y la más importante fue la del lateral italiano Giulio Donati por 3 millones de euros. En esa temporada 2013-2014, el rendimiento del Nero Azurro estuvo acorde al mal rendimiento de sus últimas temporadas. Debido al pésimo comienzo, Walter Massarri solo permaneció 4 meses en el cargo y en su reemplazo nombraron al italiano Roberto Mancini, que logró levantar el nivel del equipo pero no lo suficiente. En la liga terminaron en la posición quinta con 60 puntos y de nuevo a una diferencia abismal del campeón Juventus que esta vez quedó a 42 puntos. Un rendimiento que los dejaba otra vez sin Champions, pero al menos concupo a la Europa League de la siguiente temporada. Y en la Copa de Italia fueron derrotados en octavos por el Udinese. El acontecimiento más relevante de esa temporada fue en octubre del 2013, la venta histórica del paquete mayoritario de acciones del club. Massimo Moratti, presidente en ese momento y miembro de la familia dueña del equipo, anunciaba la venta del 70% de las acciones al magnate indonesio Eric Tohir a cambio de 300 millones de euros. En una operación motivada principalmente por tres motivos. Por el mal momento económico de la familia Moratti, por la necesidad que había de inyectarle dinero al debilitado club y por la promesa de una gran inversión del nuevo dueño. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 60 millones e ingresaron 11 millones, dando un balance negativo de 50 millones de euros, lo que demostraba de forma parcial la intención del nuevo dueño por volver a invertir en el equipo, pero aún no con el suficiente esfuerzo que se necesitaba. A pesar de la mala campaña anterior, las directivas decidieron respaldar al italiano Roberto Mancini como entrenador. Con el equipo apenas llevaba siete meses y al menos lo pudo clasificar a la Europa League. En esa temporada 2014-2015, las contrataciones más importantes fueron la del lateral derecho italiano Andrea Bandini a cambio de un millón de euros. El medio centro croata Marcelo Mbrozovic por tres millones y el volante chileno Gary Medel por ocho millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de los cuatro argentinos que habían sido claves en aquella temporada del triplete. Walter Samuel, de 36 años, que se marchó libre al Basilea Suizo. Esteban Cambiazo, de 34 años, también como jugador libre al Leicester inglés. Diego Milito, de 35 años, también libre a su amado Racing. Y la baja más importante fue la del legendario capitán del club, Javier El Pupizanetti, que ya con 40 años se retiraba como jugador tras 22 años de carrera, 19 de ellos vistiendo la Nero Azurra. Por lo que su retiro del club fue motivo de una gran despedida realizada por el equipo y la hinchada. El rendimiento de esa temporada estuvo acorde a la pobre inversión que se hizo. En la liga finalizaron en octava posición con 55 puntos a 32 del campeón Juventus. Y a diferencia de la temporada anterior, en esta no lograron el cupo a la Europa League de la siguiente temporada. En la Copa de Italia fue eliminado en cuartos de final por el Napoli y en la Europa League fue eliminado en octavos de final por el Wolfsburgo luego de un global de 5 a 2. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron solo 17 millones e ingresaron 24 millones, dando un balance positivo de 7 millones de euros. Lo que dejaba en evidencia la pésima inversión con la que contaba al club aún no respaldaba por el nuevo dueño. Una vez más, Roberto Mancini fue confirmado como entrenador del Inter a pesar de la mala campaña anterior, ya que había tenido la excusa perfecta que el plantel estaba muy limitado y el nuevo dueño no había hecho las inversiones requeridas. En esa temporada 2015-2016 las cosas cambiaron un poco. Gracias a las ventas de jugadores de alrededor de 100 millones de euros, el Inter fichó por casi igual cantidad, lo que le alcanzó para atraer a 6 jugadores. Siendo los más destacados, el defensa colombiano Jason Murillo a cambio de 8 millones de euros, el extremo izquierdo croata Ivan Perisic por 19 millones y la principal contratación fue la del medio centro centroafricano Joffrey Condovia a cambio de 36 millones. Las bajas más importantes fueron el medio centro ofensivo brasileño Hernanés a cambio de 13 millones de euros, la del medio centro colombiano Freddy Guarín por 13 millones y la más relevante fue la del joven croata de 21 años Mateo Kovacic vendido al Real Madrid por 31 millones de euros. El rendimiento del Inter en esa temporada estuvo acorde a la inversión realizada. En la Liga quedó en cuarta posición con 67 puntos a 24 del campeón Juventus, asegurando cupo a la Europa League de la siguiente temporada. Y en la Copa de Italia avanzó hasta las semifinales donde fue eliminado por la Juve. Después de una serie bastante apretada de empate a 3 goles en el global, definida a favor de los bianconeros a penaltis. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 99 millones e ingresaron 105 millones, dando un balance positivo de 6 millones de euros, lo que dejaba en evidencia que la inversión prometida por el nuevo dueño aún no se hacía presente. En junio del 2016, el grupo inversor chino Suning adquiere el 70% del club. Massimo Moratti vendió el 30% que aún conservaba hasta ese momento y el magnate indonesio Eric Tohir, quien había comprado 3 años atrás el 70% de las acciones, le vendió a este nuevo grupo inversor chino el 40% de su participación. Es decir, que en esa temporada 2016-2017, el Inter ya era propiedad 100% de capital asiático, 70% del grupo chino y 30% del magnate indonesio. Para esta nueva temporada, el entrenador Roberto Mancini fue despedido como entrenador. Finalmente, sus dos temporadas y media con el club no dieron ningún buen resultado y en su reemplazo nombraron al exjugador neerlandés Frank de Boer. Por esta nueva temporada, el Inter después de muchos años volvía a ser protagonista del mercado de fichajes y gastó 150 millones de euros invertidos en 12 jugadores, entre los que se destacan el extremo derecho italiano Antonio Candreva a cambio de 22 millones de euros, el media punta brasileño Gabriel Barbosa por 30 millones y la contratación más importante fue la del mediocentro portugués Joao Mario por 40 millones. El rendimiento del club en esa temporada no fue el esperado, o al menos no estuvo acorde con la gran inversión realizada. El equipo tuvo tres entrenadores en la temporada, Frank de Boer que solo permaneció tres meses en el cargo, el entrenador interino italiano Stefano Becchi y el italiano Stefano Pioli que estuvo ocho meses en el cargo sin dar un buen rendimiento. Finalmente, el Inter terminó en la liga en la decepcionante séptima posición con 62 puntos a 29 del campeón Juventus, quedando nuevamente sin cupo a las competiciones europeas. En la Copa de Italia quedó eliminado en cuartos por la Lazio y en la Europa League sorpresivamente quedó eliminado en fase de grupos con los modestos Sparta de Praga, Apoel Israelí y el Southampton inglés. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente, gastaron 158 millones e ingresaron 19, dando un balance negativo de 139 millones de euros, lo que claramente demostraba la intención de inversión con la que llegaron los nuevos dueños pero que infortunadamente no había sido suficiente. Te invito para que veas los videos similares que he publicado sobre este tema analizando las últimas temporadas de los grandes de Europa. Por el momento he subido el del Milán, Mónaco, Manchester United, Liverpool y Juventus. Los enlaces de los videos se los dejo en un comentario fijado, arriba en las sugerencias y en la pantalla final dejo la lista de reproducción. Para esta temporada fue nombrado como entrenador el italiano Luciano Spalletti aún presente en el banquillo Nero Azurro en el momento de la publicación de este video. Los tres fichajes principales fueron el lateral izquierdo brasileño Dalbert a cambio de 21 millones de euros, el medio centro uruguayo Matías Vecino por 24 millones y el defensa central eslovaco Milán Skriniar por 34 millones. Las bajas más importantes fueron el defensa brasileño Juan Jesús a cambio de 8 millones de euros, el delantero montenegrino Esteban Jovetich por 11 millones, la del centro delantero argentino Rodrigo Palacio que se marchó libre al Bologna y el media punta italiano Gianluca Caprari por 15 millones. En esta temporada el rendimiento del Inter en comparación a las nefastas temporadas anteriores tuvo una cierta mejora. El logro más importante fue que después de 6 años el club consiguió tiquete a la Champions de la siguiente temporada, finalizando en la cuarta posición de la liga con 72 puntos a 23 del campeón Juventus. En la Copa de Italia cayó en cuartos de final con su rival de patio el AC Milan. El resumen de fichajes de esta temporada fue el siguiente, gastaron 116 millones de euros e ingresaron 75 millones, dando un balance negativo de 41 millones. Si bien en esos últimos dos años el Inter invirtió una buena cantidad de dinero en fichajes, no era suficiente para pretender superar a los otros tres clubes top del momento en Italia, que en los últimos años habían invertido mucho más, la Juventus, el Napoli y la Roma. Para la presente temporada las directivas mantuvieron su voto de confianza al estratega italiano Luciano Spalletti. Las tres contrataciones principales fueron el lateral derecho croata Simé Bersalico a una tarifa de préstamo de 7 millones de euros, el mediapunta argentino Lautaro Martínez por 14 millones y el mediocentro ofensivo belga Raja Naigoland por 38 millones de euros. Y las bajas más importantes fueron el italiano Davide Santona a cambio de 10 millones de euros, el colombiano Jason Murillo por 12 millones y Joffrey Condovia por 22 millones de euros. El rendimiento en lo que va de temporada ha sido acorde a las últimas temporadas. En la liga por lo menos ocupa el puesto tercero con 39 puntos a 14 de líder Juventus. En la Copa de Italia está clasificada octavos de final donde enfrentará al Benevento y en la Champions cayó en fase de grupos ocupando el tercer lugar del grupo B compartido con Barcelona, Tottenham y el PSV Eindhoven, situación que los llevará a disputar los 16 de final de la Europa League frente al Rapid Viena. Lo que resta de temporada será una gran oportunidad para el Inter de Milán de regresar al top de los clubes europeos. Es uno de los candidatos a ganar la Europa League y la Copa de Italia y si las cosas marchan en curso normal en la liga conseguirá el cupo a la Champions de la siguiente temporada. En los próximos mercados de fichajes el Inter deberá seguir haciendo inversiones importantes en su plantilla para equilibrar la balanza frente a los otros club top de Italia que han venido haciendo las cosas mejor, como el caso de Juventus, Napoli y Roma. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de hasta qué instancia crees que avanzará el Inter en la Europa League y de qué posición crees que finalizará en la liga italiana. Amigos gracias por ver el vídeo, regálame por favor un like si puede tu gusto y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos vídeos. Sin más nos vemos en el próximo vídeo aquí en Fútbol Más.